¡Suscríbete al canal! 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 ¿En qué momento ese proceso esta en equilibrio? El equilibrio en este modelo del sistema se da cuando la velocidad en un sentido es igual a la velocidad en un sentido opuesto estamos hablando de las velocidades es decir, no depende de las cantidades de estos depende de la velocidad y esto no solamente es para los fenómenos de transformación de materia podríamos hablar de recordemos el experimento que hicimos la semana pasada que tenían la membrana del látex el recipiente y las cosas sabían o entraban esperábamos tal vez encontrar ahí que esto llegara a un equipo ¿cómo? más o menos ¿cómo es el gráfico del fenómeno? es en caso siguiente sería si somos idealistas, no somos soñadores aquí la variable y ya no cambia este valor ya no cambia por más que cambie x y ya no cambia ¿bien? ahora ¿qué es y? pues en este caso sería las partículas cambiadas de un lado al otro por ejemplo aquí tenemos muchas partículas y aquí hay poquitas entonces esto va a esperar el equilibrio cuando inicialmente tengamos lo mismo de la verdad ¿bien? pero a veces sucede que como en el caso de las células vivas en las células vivas adentro adentro hay mucho potasio y después hay mucho potasio y así se mantiene sin cambio mientras estén vivas lo único que se mueren se les esto se sale y queda lo mismo adentro que afuera entonces tenemos unos tipos de equilibrios uno se ha entendido como el de una balanza de una balanza de dos platos le ponemos mucho peso de un lado y luego le ponemos del otro hasta que están los platos en la misma cantidad y decimos que hay la misma cantidad donde hay en un lado que hay sería equivalente a este sería el equilibrio de una balanza de dos platos este es un equilibrio mecánico ya no cambia este este sistema es igual a este de acá pues hablamos de la primera materia ¿no? no porque aquí la balanza está así ¿correcto? aquí la balanza está así hay más potasio más pesado de un lado que de otro pero esto no cambia mientras la célula está el equilibrio entonces eso también está en equilibrio ya no está el equilibrio entonces no hay solo que puede equilibrio hay dos uno sería el equilibrio mecánico y otro sería el equilibrio en el cual si aquí se empieza a salir el potasio la célula toma el peligro de morir eso significa que debo meter el potasio pero debo meter el potasio con la misma velocidad con la que sale es como a veces bueno ahorita salió un compañero en un salón y ahí diría bueno ya se desequilibró ¿qué idea que hayamos para que se equilibra otra vez el sistema como estaba antes que tal vez el mismo compañero metara a otro a lo mejor bueno es un grupo muy concurrido es un grupo muy pequeño ahí va a ser de afuera los pasillos que hay dentro de la obra ¿bien? entonces si sale un compañero y entra otro las proporciones no cambian si salen dos compañeros y entran dos las proporciones no cambian si entran diez bueno y salen diez hay problemas que no tenemos diez amigos en el aula si tenemos los pequeños ¿bien? seguíamos con la misma proporción pero lo que está cambiando son las tasas de cambio las tasas de entrada vamos a decir la velocidad de la pínex con la que se mueve en un sentido y la velocidad en la que se mueve en otro en sinética química el equilibrio se define por este tipo de equilibrio ¿cuál es un equilibrio? la velocidad dinámica la velocidad lo que importa no es que haya una cantidad de materia de agotados la misma cantidad de materia en ambos de activos y de productos sino que cuando una molécula de aquí se transforma en una de acá al mismo tiempo una molécula de aquí se transforma en una molécula de acá si son dos que se transforman de A son dos que se transforman de B y en ese momento es decir la velocidad de un sentido y la velocidad del otro son iguales entonces si el sistema está en equilibrio dinámico químico porque además en la realidad de las transformaciones químicas este equilibrio es otra necesidad cabe decir que tenemos este tipo de equilibrio y lo definimos así la velocidad de un sentido es igual a la velocidad del sentido de un sentido las velocidades de transformación de velocidades de la acción estamos hablando de velocidades de la acción y les llamo velocidades porque está implícito el que estamos distinguiendo que se trata de la formación o de la transformación de un activo o de un producto y no de la propuesta están direccionados es decir sería el concepto de velocidades como velocidades depende de la velocidad en un sentido en un sentido B más 1 depende de que tenga ayuda a la materia A en el sentido pues depende de que tenga la materia B puedo yo bien pero antes de eso antes necesitaría yo transformar estas proporcionalidades en igualdad ¿cómo la ecuada transformamos una proporcionalidad en igualdad? una constante ¿no? una constante la velocidad más 1 entonces será igual a la cantidad o vamos a la parte dependerá más bien dependerá de la existencia de A multiplicamos por la constante en ese tipo más 1 en la velocidad menos 2 dependerá de la existencia de B multiplicado por la constante en el sentido opuesto o sea hay una constante en la una constante de velocidad un posible de velocidad en un sentido y otro que no desayunos en ese mismo en el sentido opuesto ahora si puedo sustituir dado que B más 1 es igual a K más 1 por A K más 1 por A será igual en el equilibrio en el equilibrio A K menos 1 por B ahora yo tengo dos constantes puedo tener matemáticamente las constantes en el mismo lado de la ecuación este es el mismo K más 1 multiplica A K menos 1 multiplica B algebraicamente lo que hago es divido todo entre K menos 1 y ahora divido todo entre A y me queda B entre A bien y aquí entonces a lo que yo llego es esto la proporción de cuánto hay de B y de A en el equilibrio es un valor es un valor constante de equilibrio el cual es igual al cociente de K más 1 entre K menos 1 una constante el cociente de una constante de una constante que me da es un número constante una cantidad constante que aquí la representamos con K de 1 K es igual a K más 1 entre K menos 1 o una constante de una constante la deducción de lo que K más 1 es entre K menos 1 es igual a K marítula de equilibrio entonces podemos decir que B entre A depende o es igual a esa constante el cociente de este y eso me lleva finalmente a un valor que ustedes ya vieron cuando estudiaron la introducción de este tema de cinética enzimática y por esto lo voy a poner aquí sin poder cinética química entonces tengo que para el proceso de A a B que es irreversible estamos hablando bueno hipotéticamente cualquier fenómeno que sea la velocidad más 1 es en el sentido de la formación del creativo y la velocidad de la formación del producto la constante de equilibrio de esta reacción general la defino como B entre A es decir lo que hay de B entre lo que hay de A cuando cuando las velocidades son iguales ¿por qué? cuando yo empiezo cualquier reacción química no existente en un actor o en un vasito de respetar pongo aquí A eso es el tiempo cero ¿cuánto voy a llegar aquí? lo que puse en de granos en de goles ¿cuánto hay de B? cero conforme empieza a transformarse empieza a formarse por todo ¿no? para que finalmente supongamos un caso idóneo tuviera tal vez un reino a nadie esto es así como un modelo idealizado en el tiempo en la realidad empiezo con todo A nada B y al final empiezo con tal vez poco A y mucho B en los estados intermedios va desnudiendo A va apareciendo B hasta que probablemente haya mucha idea de B o podría suceder que no que por más que ponga el B siempre en el tiempo final tiempo final prima todavía mucho A y poco B ¿sí? aquí yo tendría dos ocientes diferentes en el estado final en el estado final si al final del proceso cuando ya las velocidades no cambian es decir ¿esto qué significaría? que cuando una molécula de B se transforma en A una de A se transforma en B igual aquí cuando una molécula de B se transforma en A una de A se transforma en B esa velocidad no cambia en el momento entonces las cantidades sinales tampoco cambian lo que se formó se formó y ya mataron lo que se transformó ya se transformó y ya cierto alguna molécula se transforma pero cuando esa molécula se transforma una molécula que ya estaba transformada se regresa en esta audiencia cuando los procesos son regresivos por eso es que las debilidades son las que nos refieren el equilibrio ¿cuáles son los valores que puede tener la porción del equilibrio? ¿y uno? ¿y uno? ¿no? ¿no? ¿positivo llegado a uno? ¿menor que uno uno y mayor que uno así? es decir K de equilibrio puede ser mayor que uno o menor que uno es decir puede ser un número entero o puede ser un número fraccionado y ese número entero o número fraccionado me dirá si el estado final es el estado en T eje o en T eje clima es decir las proporciones que hay al final si obtuve yo mucho producto a partir del activo o por más activo que le pongo tengo siempre poquito producto es ahí donde se habla en el sentido artificial que algunas acciones son muy eficientes y las son muy deficientes no es que sean deficientes y deficientes así son que haya un interés humano material porque es el asunto pero no todas esas relaciones químicas son como son nada más no tienen intenciones o voluntad de inconsciencia bueno dicen los humanos que tienen inconsciencia pero después de ver la casa para el planeta yo lo dudo I'm from Mars hasta aquí este es el concepto genérico de equilibrio en términos de la científica química ahora si es más pesado como un superposor esto es así como una una fabada española y todo era más brrr